Bastó 15 segundos para que la creciente del río arrastrara a cuatro personas del grupo de los 30 visitantes que realizaban un ritual de permiso a la naturaleza. La actividad era el inicio de la inauguración del evento de Aviturismo. Y al momento de quedarnos al último, primero permitir que salga mi compañera, de ahí yo pierdo el equilibrio y caigo. Y claro, me llevé un gran susto al ver una impotencia que no podía pelear contra ese río. El desbordamiento del río Ollín en el cantón Archidona, en Napo, en segundos bloqueó la única salida de emergencia de la cascada a un lugar seguro. Buscábamos algún material de rescate, cuerdas, bollas, y no estaban a la mano. Probablemente lo tenían en la zona del restaurante, que está un poco alejado de la cascada, pero hasta eso los minutos eran valiosos. Algunas personas intentaron hacer con los buzos algunos cabos, pero el tiempo de la crecida del río, de esta riada, es tan rápido que casi no da tiempo a reaccionar. Los guías turísticos realizaron maniobras para rescatar a las tres personas que se quedaron en las peñas de Entre Helios, un concejal del cantón Archidona. Río abajo, a 200 metros, encontraron a una ciudadana, guía del cantón Loreto, quien luego del susto se puso a un buen recaudo en una peña de difícil acceso. Pero la guía, sí, la guía hace unos 200 metros, 300 metros más abajo, que ella es una guía preparada, sabía nadar, era del lugar de Loreto más allá, que mantuvo la calma y pudo ella misma salir hasta que nosotros pudimos auxiliar. En este evento de la naturaleza no se reportaron personas heridas, fallecidas ni desaparecidas. Coedición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.